Amada Santa Muerte, que moras en la encrucijada de la existencia, reina de la muerte y de la brujería, que abres y cierras portales de conexión entre los distintos planos de existencia, guardiana eterna del plano astral, que abres y cierras los caminos, y que eliges con sabiduría a tus devotos y devotas. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Por esta firme verdad de la conciencia de unidad, yo te pido que me des dinero en abundancia, por siete ríos de vida que fluyan hacia mí, y bienestar en todos los aspectos de mi vida. Dinero llama a dinero. Todo el dinero que poseo se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que me llega se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que se me va multiplicado por mil volverá. La gente gime de dolor por falta de dinero, pero a mí me sobra el dinero, porque la Santa Muerte está conmigo. Yo soy feliz bajo el manto negro de la Santa Muerte, mi guía, mi pastora y mi brújula moral. La Santa Muerte siempre me acompaña, hermosa, llena de vida y llena de la bendición del Dios Altísimo. Mi niña blanca, hermosa, mujer ancestral, mujer ancestral, llena de magia y amor por sus devotos. Espíritu protector, ángel de Dios, caído del cielo, que da luz a los hombres. Gracias que ya me oíste. En el nombre del Cristo interno, salvador del alma y libertador del Espíritu. Amén. Amada Santa Muerte, que moras en la encrucijada de la existencia, reina de la muerte y de la brujería, que abres y cierras portales de conexión entre los distintos planos de existencia. Guardiana eterna del plano astral, que abres y cierras los caminos y que eliges con sabiduría a tus devotos y devotas, nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Por esta firme verdad de la conciencia de unidad, yo te pido que me des dinero en abundancia. Por siete ríos de vida que fluyan hacia mí y bienestar en todos los aspectos de mi vida. Dinero llama a dinero. Todo el dinero que poseo se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que me llega se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que se me va multiplicado por mil volverá. La gente gime de dolor por falta de dinero, pero a mí me sobra el dinero, porque la Santa Muerte está conmigo. Yo soy feliz bajo el manto negro de la Santa Muerte, mi guía, mi pastora y mi brújula moral. La Santa Muerte siempre me acompaña, hermosa, llena de vida y llena de la bendición del Dios Altísimo. Mi niña blanca, hermosa, mujer ancestral, llena de magia y amor por sus devotos. Espíritu protector, ángel de Dios, caído del cielo, que da luz a los hombres. Gracias que ya me oíste. En el nombre del Cristo interno, salvador del alma y libertador del espíritu. Amén. Amada Santa Muerte, que moras en la encrucijada de la existencia, reina de la muerte y de la brujería, que abres y cierras portales de conexión entre los distintos planos de existencia, guardiana eterna del plano astral, que abres y cierras los caminos y que eliges con sabiduría a tus devotos y devotas. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Por esta firme verdad de la conciencia de unidad, yo te pido que me des dinero en abundancia, por siete ríos de vida que fluyan hacia mí y bienestar en todos los aspectos de mi vida. Dinero llama a dinero. Todo el dinero que poseo se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que me llega se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que se me va, multiplicado por mil volverá. La gente gime de dolor por falta de dinero, pero a mí me sobra el dinero, porque la Santa Muerte está conmigo. Yo soy feliz bajo el manto negro de la Santa Muerte, mi guía, mi pastora y mi brújula moral. La Santa Muerte siempre me acompaña, hermosa, llena de vida y llena de la bendición del Dios Altísimo. Mi niña blanca, hermosa, mujer ancestral, mujer ancestral, llena de magia y amor por sus devotos. Espíritu protector, ángel de Dios, caído del cielo, que da luz a los hombres. Gracias que ya me oíste. En el nombre del Cristo interno, salvador del alma y libertador del Espíritu. Amén. Amada Santa Muerte, que moras en la encrucijada de la existencia, reina de la muerte y de la brujería, que abres y cierras portales de conexión entre los distintos planos de existencia. Guardiana eterna del plano astral, que abres y cierras los caminos y que eliges con sabiduría a tus devotos y devotas, nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Por esta firme verdad de la conciencia de unidad, yo te pido que me des dinero en abundancia. Por siete ríos de vida que fluyan hacia mí y bienestar en todos los aspectos de mi vida. Dinero llama a dinero. Todo el dinero que poseo se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que me llega se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que se me va multiplicado por mil volverá. La gente gime de dolor por falta de dinero, pero a mí me sobra el dinero porque la santa muerte está conmigo. Yo soy feliz bajo el manto negro de la santa muerte, mi guía, mi pastora y mi brújula moral. La santa muerte siempre me acompaña, hermosa, mujer ancestral, llena de magia y amor por sus devotos. Espíritu protector, ángel de Dios, caído del cielo, que da luz a los hombres. Gracias que ya me oíste. En el nombre del Cristo interno, salvador del alma y libertador del espíritu. Amén. Amada santa muerte, que moras en la encrucijada de la existencia, reina de la muerte y de la brujería, que abres y cierras portales de conexión entre los distintos planos de existencia, guardiana eterna del plano astral, que abres y cierras los caminos, y que eliges con sabiduría a tus devotos y devotas. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Por esta firme verdad de la conciencia de unidad, yo te pido que me des dinero en abundancia, por siete ríos de vida que fluyan hacia mí y bienestar en todos los aspectos de mi vida. Dinero llama a dinero. Todo el dinero que se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que se me va, multiplicado por mil, volverá. La gente gime de dolor por falta de dinero. Pero a mí me sobra el dinero, porque la santa muerte está conmigo. Yo soy feliz, bajo el manto negro de la santa muerte, mi guía, mi pastora y mi brújula moral. La santa muerte siempre me acompaña, hermosa, llena de vida y llena de la bendición del Dios Altísimo. Mi niña gloria blanca, hermosa, mujer ancestral, llena de magia y amor por sus devotos. Espíritu protector, ángel de Dios, caído del cielo, que da luz a los hombres. Gracias que ya me oíste. En el nombre del Cristo interno, salvador del alma y libertador del espíritu. Amén. Amada santa muerte, que moras en la encrucijada de la existencia, reina de la muerte y de la brujería, que abres y cierras portales de conexión entre los distintos planos de existencia, guardiana eterna del plano astral, que abres y cierras los caminos, y que eliges con sabiduría a tus devotos y devotas. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Por esta firme verdad de la conciencia de unidad, yo te pido que me des dinero en abundancia, por siete ríos de vida que fluyan hacia mí y bienestar en todos los aspectos de mi vida. Dinero llama a dinero. Todo el dinero que poseo se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que me llega se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que se me va multiplicado por mil volverá. La gente gime de dolor por falta de dinero. Pero a mí me sobra el dinero, porque la Santa Muerte está conmigo. Yo soy feliz bajo el manto negro de la Santa Muerte, mi guía, mi pastora y mi brújula moral. La Santa Muerte siempre me acompaña, hermosa, llena de vida y llena de la bendición del Dios Altísimo. Mi niña blanca, hermosa, mujer ancestral, llena de magia y amor por sus devotos. Espíritu protector, ángel de Dios, caído del cielo, que da luz a los hombres. Gracias que ya me oíste. En el nombre del Cristo interno, salvador del alma y libertador del espíritu. Amén. Amada Santa Muerte, que moras en la encrucijada de la existencia, reina de la muerte y de la brujería, que abres y cierras portales de conexión entre los distintos planos de existencia, guardiana eterna del plano astral, que abres y cierras los caminos, y que eliges con sabiduría a tus devotos y devotas. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Por esta firme verdad de la conciencia de unidad, yo te pido que me des dinero en abundancia, por siete ríos de vida que fluyan hacia mí y bienestar en todos los aspectos de mi vida. Dinero llama a dinero. Todo el dinero que poseo se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que me llega se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que se me va multiplicado por mil volverá. La gente gime de dolor por falta de dinero, pero a mí me sobra el dinero, porque la Santa Muerte está conmigo. Yo soy feliz bajo el manto negro de la Santa Muerte, mi guía, mi pastora y mi brújula moral. La Santa Muerte siempre me acompaña, hermosa, llena de vida y llena de la bendición del Dios Altísimo. Mi niña blanca, hermosa, mujer ancestral, llena de magia y amor por sus devotos. Espíritu protector, ángel de Dios, caído del cielo, que da luz a los hombres. Gracias que ya me oíste. En el nombre del Cristo interno, salvador del alma y libertador del espíritu. Amén. Amada Santa Muerte, que moras en la encrucijada de la existencia, reina de la muerte y de la brujería, que abres y cierras portales de conexión entre los distintos planos de existencia, guardiana eterna del plano astral, que abres y cierras los caminos, y que eliges con sabiduría a tus devotos y devotas. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Por esta firme verdad de la conciencia de unidad, yo te pido que me des dinero en abundancia, por siete ríos de vida que fluyan hacia mí, y bienestar en todos los aspectos de mi vida. Dinero llama a dinero. Todo el dinero que poseo se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que me llega se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que se me va, multiplicado por mil volverá. La gente gime de dolor por falta de dinero, pero a mí me sobra el dinero, porque la Santa Muerte está conmigo. Yo soy feliz bajo el manto negro de la Santa Muerte, mi guía, mi pastora y mi brújula moral. La Santa Muerte siempre me acompaña, hermosa, llena de vida y llena de la bendición del Dios Altísimo. Mi niña blanca, hermosa, mujer ancestral, llena de magia y amor por sus devotos. Espíritu protector, ángel de Dios, caído del cielo, que da luz a los hombres. Gracias que ya me oíste. En el nombre del Cristo interno, salvador del alma y libertador del Espíritu. Amén. Amada Santa Muerte, que moras en la encrucijada de la existencia, reina de la muerte y de la brujería, que abres y cierras portales de conexión entre los distintos planos de existencia, guardiana eterna del plano astral, que abres y cierras los caminos y que eliges con sabiduría a tus devotos y devotas. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Por esta firme verdad de la conciencia de unidad, yo te pido que me des dinero en abundancia, por siete ríos de vida que fluyan hacia mí y bienestar en todos los aspectos de mi vida. Dinero llama a dinero. Todo el dinero que poseo se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que me llega se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que se me va, multiplicado por mil, volverá. La gente gime de dolor por falta de dinero, pero a mí me sobra el dinero, porque la Santa Muerte está conmigo. Yo soy feliz bajo el manto negro de la Santa Muerte, mi guía, mi pastora y mi brújula moral. La Santa Muerte siempre me acompaña, hermosa, llena de vida y llena de la bendición del Dios Altísimo. Mi niña blanca, hermosa, mujer ancestral, llena de magia y amor por sus devotos, Espíritu protector, ángel de Dios, caído del cielo, que da luz a los hombres. Gracias que ya me oíste. En el nombre del Cristo interno, Salvador del alma y libertador del espíritu. Amén. Amada Santa Muerte, que moras en la encrucijada de la existencia, reina de la muerte y de la brujería, que abres y cierras portales de conexión entre los distintos planos de existencia, guardiana eterna del plano astral, que abres y cierras los caminos, y que eliges con sabiduría a tus devotos y devotas. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Por esta firme verdad de la conciencia de unidad, yo te pido que me des dinero en abundancia, por siete ríos de vida que fluyan hacia mí y bienestar en todos los aspectos de mi vida. Dinero llama a dinero. Todo el dinero que poseo se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que me llega se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que se me va multiplicado por mil volverá. La gente gime de dolor por falta de dinero, pero a mí me sobra el dinero, porque la Santa Muerte está conmigo. Yo soy feliz bajo el manto negro de la Santa Muerte, mi guía, mi pastora y mi brújula moral. La Santa Muerte siempre me acompaña, hermosa, llena de vida y llena de la bendición del Dios Altísimo. Mi niña blanca, hermosa, mujer ancestral, llena de magia y amor por sus devotos, Espíritu protector, ángel de Dios, caído del cielo, que da luz a los hombres. Gracias que ya me oíste. En el nombre del Cristo interno, Salvador del alma y libertador del espíritu. Amén. Amada Santa Muerte, que moras en la encrucijada de la existencia, reina de la muerte y de la brujería, que abres y cierras portales de conexión entre los distintos planos de existencia, guardiana eterna del plano astral, que abres y cierras los caminos, y que eliges con sabiduría a tus devotos y devotas. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Por esta firme verdad de la conciencia de unidad, yo te pido que me des dinero en abundancia, por siete ríos de vida que fluyan hacia mí, y bienestar en todos los aspectos de mi vida. Dinero llama a dinero. Todo el dinero que poseo se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que me llega se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que se me va multiplicado por mil volverá. La gente gime de dolor por falta de dinero, pero a mí me sobra el dinero, porque la Santa Muerte está conmigo. Yo soy feliz bajo el manto negro de la Santa Muerte, mi guía, mi pastora y mi brújula moral. La Santa Muerte siempre me acompaña, hermosa, llena de vida y llena de la bendición del Dios Altísimo. Mi niña blanca, hermosa, mujer ancestral, llena de magia y amor por sus devotos, espíritu protector, ángel de Dios, caído del cielo, que da luz a los hombres. Gracias que ya me oíste. En el nombre del Cristo interno, salvador del alma y libertador del espíritu. Amén. Amada Santa Muerte, que moras en la encrucijada de la existencia, reina de la muerte y de la brujería, que abres y cierras portales de conexión entre los distintos planos de existencia, guardiana eterna del plano astral, que abres y cierras los caminos, y que eliges con sabiduría a tus devotos y devotas, nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Por esta firme verdad de la conciencia de unidad, yo te pido que me des dinero en abundancia, por siete ríos de vida que fluyan hacia mí y bienestar en todos los aspectos de mi vida. Dinero llama a dinero. Todo el dinero que poseo se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que me llega se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que se me va multiplicado por mil volverá. La gente gime de dolor por falta de dinero, pero a mí me sobra el dinero, porque la Santa Muerte está conmigo. Yo soy feliz bajo el manto negro de la Santa Muerte, mi guía, mi pastora y mi brújula moral. La Santa Muerte siempre me acompaña, hermosa, llena de vida y llena de la bendición del Dios Altísimo. Mi niña blanca, hermosa, mujer ancestral, llena de magia y amor por sus devotos. Espíritu protector, ángel de Dios, caído del cielo, que da luz a los hombres. Gracias que ya me oíste. En el nombre del Cristo interno, salvador del alma y libertador del Espíritu. Amén. Amada Santa Muerte, que moras en la encrucijada de la existencia, reina de la muerte y de la brujería, que abres y cierras portales de conexión entre los distintos planos de existencia, guardiana eterna del plano astral, que abres y cierras los caminos y que eliges con sabiduría a tus devotos y devotas. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Por esta firme verdad de la conciencia de unidad, yo te pido que me des dinero en abundancia, por siete ríos de vida que fluyan hacia mí y bienestar en todos los aspectos de mi vida. Dinero llama a dinero. Todo el dinero que poseo se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que me llega se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que se me va multiplicado por mil volverá. La gente gime de dolor por falta de dinero, pero a mí me sobra el dinero porque la Santa Muerte está conmigo. Yo soy feliz bajo el manto negro de la Santa Muerte, mi guía, mi pastora y mi brújula moral. La Santa Muerte siempre me acompaña, hermosa, llena de vida y llena de la bendición del Dios Altísimo. Mi niña blanca, hermosa, mujer ancestral, llena de magia y amor por sus devotos, espíritu protector, ángel de Dios, caído del cielo, que da luz a los hombres. Gracias que ya me oíste. En el nombre del Cristo interno, salvador del alma y libertador del espíritu. Amén. Amada Santa Muerte, que moras en la encrucijada de la existencia, reina de la muerte y de la brujería, que abres y cierras portales de conexión entre los distintos planos de existencia, guardiana eterna del plano astral, que abres y cierras los caminos y que eliges con sabiduría a tus devotos y devotas. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Por esta firme verdad de la conciencia de unidad, yo te pido que me des dinero en abundancia, por siete ríos de vida que fluyan hacia mí y bienestar en todos los aspectos de mi vida. Dinero llama a dinero. Todo el dinero que poseo se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que me llega se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que se me va multiplicado por mil volverá. La gente gime de dolor por falta de dinero, pero a mí me sobra el dinero porque la Santa Muerte está conmigo. Yo soy feliz bajo el manto negro de la Santa Muerte, mi guía, mi pastora y mi brújula moral. La Santa Muerte siempre me acompaña, hermosa, llena de vida y llena de la bendición del Dios Altísimo. Mi niña blanca, hermosa, mujer ancestral, llena de magia y amor por sus devotos, Espíritu protector, ángel de Dios, caído del cielo, que da luz a los hombres. Gracias que ya me oíste. En el nombre del Cristo interno, salvador del alma y libertador del espíritu. Amén. Amada Santa Muerte, que moras en la encrucijada de la existencia, reina de la muerte y de la brujería, que abres y cierras portales de conexión entre los distintos planos de existencia, guardiana eterna del plano astral, que abres y cierras los caminos y que eliges con sabiduría a tus devotos y devotas. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Por esta firme verdad de la conciencia de unidad, yo te pido que me des dinero en abundancia, por siete ríos de vida que fluyan hacia mí y bienestar en todos los aspectos de mi vida. Dinero llama a dinero. Todo el dinero que poseo se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que me llega se multiplica por mil en mi poder. Todo el dinero que se me va multiplicado por mil volverá. La gente gime de dolor por falta de dinero, pero a mí me sobra el dinero porque la Santa Muerte está conmigo. Yo soy feliz bajo el manto negro de la Santa Muerte, mi guía, mi pastora y mi brújula moral. La Santa Muerte siempre me acompaña, hermosa, llena de vida y llena de la bendición del Dios Altísimo. Mi niña blanca, hermosa, mujer ancestral, llena de magia y amor por sus devotos, espíritu protector, ángel de Dios, caído del cielo, que da luz a los hombres. Gracias que ya me oíste. En el nombre del Cristo interno, salvador del alma y libertador del espíritu. Amén.